Con Pepe Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Nada, nada, ay, nada Nada, nada, ay, nada Nada, 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 con Pepe no siento nada Nada, nada, ay, nada Cuando me aprietan bailando, yo me siento a sofocar Cuando me aprietan bailando, yo me siento a sofocar Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Nada, 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 ay, nada Nada, 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 con Pepe no siento nada Nada, nada, ay, nada Nada, 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 con Pepe no siento nada Nada, 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 nada Nada, 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 con Pepe no siento nada Nada, nada, ay, nada Ay, nada, 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 nada Pepe no siento nada Nada, nada, ay, nada Nada, nada, nada